¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, soy feliz a su lado Tengo madres que lloran por mí Si me encuentro en la calle, ella me gusta Si me encuentro en la calle, ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madres que lloran por mí Si me encuentro en la calle, ella me gusta Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madres que lloran por mí ¡Complacido, compadre! ¡Ay, qué vamos con eso! Tengo madre ¡Qué bonita pieza, compadre! Vamos a avanzar con más ¡Gracias! ¡Gracias!